Spider-Man es junto a Superman y a Batman el héroe más famoso de todos los tiempos y como tal ha sido explotado a más no poder en los diversos medios del entretenimiento pero yo creo que aquí lo más llamativo son las películas en el cine y no tanto porque su calidad haya sido muy alta o muy baja sino porque en 18 años hemos tenido 6 películas principales Spider-Man ha aparecido en 8 filmes en total y ha habido 3 actores que le han dado vida y cada uno de ellos ha sido muy diferente y por eso ahora quiero darles mi opinión lo más objetiva posible de quien de estos 3 es el Spider-Man definitivo del cine Así que comencemos Bueno lo primero a analizar para mí es el aspecto visual ¿Cuál de ellos de verdad me hace sentir que estoy viendo a Spider-Man en movimiento? Primero que nada Maguire bueno tenía un traje práctico El diseño era fiel a los cómics y la verdad estaba bastante bien aunque tampoco era impresionante Tuvo algunas escenas de acción bastante buenas sobre todo en la segunda película ya que a años de distancia la batalla del tren aún se sostiene Pero era un Spider-Man muy tosco no se movía con ese estilo que tienen los cómics y el uso de sus telarañas era muy limitado Y la primera película y un poco la segunda bueno tuvieron momentos de CGI que parecían más propios de un videojuego de PlayStation 1 en pleno 2002 Eso lo desmeditaba bastante Por otro lado Garfield tenía un traje más colorido con algunas modificaciones para diferenciarlo del traje anterior Pero sus movimientos esos sí eran idénticos al cómic El ver a este Spider-Man defenderse, atacar o desplazarse era como ver un cómic en live action Además tengo que mencionar que la cámara lenta y las telarañas del personaje Se usaban de mucho mejor manera aquí para demostrar la acción y los poderes de Spider-Man Sí podía verse algo irreal pero bueno transmitía la magia del personaje y al fin y al cabo esto es ciencia ficción Y por último tuvimos a Tom Holland un Spider-Man más joven con un traje que de hecho es el traje de Iron Man en otros colores Y que está tan lleno de gadgets y objetos que la verdad más que un traje de Spider-Man Esto es publicidad tanto para la venta de juguetes como para la venta de DLCs en un videojuego Y aunque quizás este puede ser el más vistoso visualmente hablando La verdad carece de identidad y es un comercial y simplemente no me convence Obviamente si tuviera que elegir, bueno Garfield gana en este aspecto Aunque si tuviera que decir quien es el peor y aunque me duela, tengo que admitir que es Maguire No me gusta para nada como se vio Tom Holland pero no necesariamente por eso es malo Bueno ahora hablemos de quien fue el mejor Peter Parker Tobey Maguire era un Peter Parker clásico como debía ser la esencia original del personaje Un nerd malo con las chicas y claro pobre como una rata Pero con una gran voluntad de salir adelante y desde luego un estricto código moral Y un amor que si bien era muy clichado era muy lindo con Mary Jane Puedo decir que este Peter Parker era una interpretación y adaptación casi perfecta Si no fuera por dos cosas que lo echaron a perder Una era claro está el emo Peter de la tercera película que mató por completo a la franquicia Y lo principal y lo que más me duele a largo plazo Que a pesar de que esta película nos quiere convencer de que Peter Parker es un genio científico Nunca lo vemos hacer nada muy científico Nunca lo vemos construir sus lanzadores de telaraña o fabricar su propio traje O hacer algo medianamente técnico Y muchas veces parece que este Peter Parker no supiera que hacer O dependiera mucho de las personas a su alrededor Se siente muy perdido lo cual realmente no me calza del todo con Spiderman Por su parte Garfield ay bueno su Peter Parker era horrendo Sony en su infinita sabiduría quiso crear un Peter Parker que era un nerd popular y skater Esas cosas obviamente por naturaleza no pueden coexistir Este Peter Parker la verdad era solo un Edward Cullen con poderes de araña Y el personaje parecía estar más encaminado a traer chicas adolescentes al cine Que preocuparse un carajo por adaptar al personaje original Y al final está Holland Oh si, aquí de nuevo se hace un esfuerzo para retratar al personaje como un nerd Pero hace falta ser bastante crédulo para creerse eso Si, a este Spiderman lo presentan como alguien que sabe todas las respuestas de un examen Pero actualmente cualquiera que tenga Google y un poco de buena memoria puede hacer eso En un sentido práctico es Spiderman estorpe Depende completamente de Iron Man y de Ned para prácticamente todas sus actividades De hecho la mayor parte del trabajo relacionado con la astucia, el manejo de la tecnología y lo demás Recae en su amigo Este tipo realmente se me hace más que nada como un nerd falso Y aunque también hay otras cosas en él como que pretenden hacernos creer que le hacen bullying Bueno, su mundo de adolescentes no hace que esto tenga impacto Y además si a la larga este personaje se siente más como el líder de su grupo Y como un chico popular que como Peter Parker Si quizás este en vez de Peter Parker fuera no sé Miles Morales o otro Spiderman Podría decir que está bien, pero no, este tipo simplemente no es Peter Parker Y ahora si tuviera que elegir en sí, bueno Yo creo que obviamente el mejor Peter Parker es holgadísimamente el de Maguire Y el que menos me gusta creo que sería Holland El de Garfield tampoco es muy bueno pero tiene un par de momentos buenos Y lo que más lo salva es su interacción con Gwen Stacy y el impacto que la muerte de su novia tuvo en él Si no fuera por eso él sería el peor Pero de momento el que menos me convence es Tom Holland Y bueno, vayamos a lo que importa, el mejor Spiderman Ok, como ya dije Maguire, bueno, se sentía un poco tieso en sus movimientos Y su saga de Spiderman de hecho se centraba más en Peter Parker Al punto que la parte más importante de la trama de la segunda película Es que Peter Parker pierde sus poderes Si, la trilogía de Raimi nos dejaba en claro Que Peter Parker era lo más importante en la historia de Spiderman Pero hacían falta muchos elementos en su Spiderman como el humor y demás Por su parte Garfield creo que en este aspecto hizo lo mejor Como acabo de decir su personaje se mueve como lo hace Spiderman en los cómics Y tiene muchos otros elementos como su humor, su sarcasmo Los momentos serios y los cómicos estaban mejor equilibrados aquí Y Holland, bueno, tengo que decir esto Actualmente Spiderman es... Bueno, tengo que decir eso Actualmente Marvel está haciendo que Spiderman pase por una transformación Y es una que para nada me gusta Ya que lo están convirtiendo en el compañero de Iron Man Y no en un igual como debe de ser Y claro lo están infantilizando Regresándolo a un estado de payaso adolescente Que ya no calzaba con el personaje Si, Holland es una perfecta representación de este Spiderman Pero como dije se supone que este es Peter Parker Y su Spiderman no tiene mucho de la esencia del personaje Si hay cosas que le calzan perfectamente bien Y si fuera Miles Morales en vez de Peter Parker Podría ser perfecto Pero la verdad no Tom Holland no me hace sentir que estoy viendo al personaje Que ha sido Spiderman a lo largo de los años Entonces si en este aspecto Creo que ganaría Garfield y Holland Se quede en tercer puesto Por un muy buen trecho Y ahora hablemos de otra cosa importante ¿Qué película ha plasmado mejor la sensación De que estás viendo el mundo de Spiderman? Bueno, una vez más Maguire estaba muy limitado Él al igual que el Batman de Christian Bale Vivían en un mundo donde prácticamente O mejor dicho Ellos eran los únicos héroes Y no se sentía que hubiera cabida para nada más en ese mundo Y específicamente en la saga de Maguire Todo giraba en torno a Oscar No se salieron de ese tema Y desde luego la vida de Peter Parker De Mary Jane Y de Norman Osborn Era el centro de todo Debo darle crédito que su mundo era más universal Y podía atraer a niños y adultos Pero en un mundo de Spiderman como tal No se llegó a sentir Andrew Garfield tuvo un mundo un poco más abierto Su película se sentía más como un cómic de la vida real Y creo que había espacio para ver enemigos Y personajes de diferentes tipos No había razón para ser tan repetitivo Y de hecho su mundo estaba más dirigido a los fans Pero creo que podía haberle gustado al público general Y por su parte Holland Bueno que tengo que decir Él es parte de un mundo compartido Y en teoría puede ir a donde quiera Y hacer equipo con quien él quiera No me gusta para nada la estética De show para niños de 10 años De Disney Channel Que le dieron a su mundo En Homecoming Pero No simplemente ni siquiera Tengo que hacer la comparación Aquí gana Holland por completo Y creo que Maguire se iría al final de la lista Y entonces Aquí viene la pregunta del millón de dólares ¿Quién es el Spiderman definitivo? La respuesta correcta es Ninguno La verdad es que cada uno de estos Spiderman Tiene falencias muy marcadas Y ninguno se me hace digno de llamarlo El Spiderman definitivo Y si tuviera que decir ¿Cuál sería entonces el Spiderman definitivo en el cine? Bueno Tendría que ser una mezcla El Peter Parker de Tobey Maguire El Spiderman de Andrew Garfield Y al final El mundo de MCU De Homecoming Así de simple Esa sería la mezcla ganadora Pero si tengo que elegir uno de estos tres Y nombrarlo ganador Bueno Obviamente mi favorito sería Tobey Maguire Únicamente por la nostalgia Pero si tengo que ser un poco más objetivo Y medir cada uno de los aspectos La representación más fiel Y el ganador sería Andrew Garfield Se cometieron muchos errores En la biología de Amazing Spiderman De hecho Esa es la razón Por la cual es una biología Y no una trilogía Pero aún así Creo que ese mundo de Spiderman Pudo integrarse al MCU Y con algunos cambios Quizás algunos Si un tanto profundos El Spiderman de Andrew Garfield Podría ser el definitivo Y bueno Para mí Él ha sido Lo más cercano Al mejor Spiderman En el cine Hasta el momento Pero bueno chicos Eso es todo por ahora Díganme ustedes Los que disfrutan del personaje Cuál ha sido Su Spiderman favorito En el cine Hasta el día de hoy Déjenme todas sus opiniones En la caja de comentarios Y si el video les gustó Den like y compartan Yo soy Charlie Mustaine Nos vemos en la próxima